Desde New Hampshire. Hello, Willy. Qué gusto que llamas. Bienvenido. André, ¿cómo estás? Hey, Willy. Bienvenido. Qué bueno que preguntes. Pues mira, aquí más contento que Cristóbal Colón en una lancha de carreras. Ahora pregúntame a mí. A ver, ¿cómo estás tú, Willy? Platícame. Más contento que cuando el presidente Trump me llama para pedirme consejo financiero. No, pues me imagino, me imagino que vas a estar muy contento. Qué honor. ¿Qué traes en mente, Willy? Platícame. Yo soy muchacho de Mercedes, ¿ven? Que te llamé. Oh, sí recuerdo. Sí recuerdo. Bueno, pues ya salí del paso 2 y todo en el pasito 3. Bien, ¿cómo te sientes? Ah, bueno, cuando uno paga 120 mil dólares en deuda en 14 meses, se siente bien. ¿Qué fue lo que cambió todo? ¿Qué fue lo que arrancó todo esto, Willy? Este cambio. El cambio. Sí. Iban a cortar a mí la luz. Estás hablando que hace un año te iban a cortar la luz. Y ahorita pagaste ciento tantos mil dólares. Hace dos años y medio, casi tres años me iban a cortar la luz. Y yo tuve que escribir un cheque sin fondo, mi esposa, para que no me cortaran la luz. No cuelgues. Oye, Willy, entonces, 120 mil dólares. Pero me estás platicando la historia que hace como dos años y medio estaban a punto de cortarte la luz. Escribiste un cheque sin fondos. Fueron a cortarme la luz y ellos me dijeron que si le daba un cheque, yo tuve que decirle a mi esposa que que hubiera un cheque sin fondo. Y eso me llegó, André, hasta el corazón. Y yo dije, ya no más. Esto se acabó. Dije yo, ya no. Y comencé a trabajar seis días a la semana y guardaba dinero, guardaba dinero, guardaba dinero. Pero tenía la tarjeta de crédito en cobro de esta compañía, delincuente. Y yo me puse a negociar con ellos y comencé a pagar tarjetas. Y yo tenía cincuenta y cinco mil dólares en tarjetas de crédito. Tenía veintitrés mil dólares en un préstamo de 401k. Yo tenía los cuarenta mil dólares de Mercedes Benz ahora que lo pagué y me dijiste que me quedara con él y me quedé con el vehículo. Y tenía dentita, préstamo de dentita de los niños. Lo que fue que yo le di, le di tubo. Le di tubo y el dinero que reuní, pagué una parte. Y después de ahí, en ese año y medio, seguí pagando, 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 hasta que finalmente ya comencé el paso tres. Oye, Willy, tengo curiosidad. Me acuerdo de la plática del Mercedes, de la GL. Recuerdo bien la plática, pero ¿dónde cruzamos caminos tú y yo? Dave Ramsey me recomendó contigo porque como mi esposa no habla inglés y yo soy el único que habla inglés, contigo yo, yo, ella y bueno, yo también podemos tener el mismo tema. Entonces, con Dave Ramsey yo lo escuchaba a él, pero no era lo mismo porque yo soy un matrimonio. Entonces, yo, él me recomendó contigo y desde esa vez te comencé a escuchar y entonces le mandaba los podcasts a mi esposa también. Entonces, yo ya podía escuchar en español y desde ese entonces me he quedado contigo. ¿No se te dificultó escuchar a este mexicano que habla bien mexicano? No, no, para nada, Andrés, porque tu programa al mismo tiempo de aprender tanto, 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 tiene su humor, su chiste, su, su, es un programa bien, aparte de aprender, es bien entretenido. Y desde entonces no, no me, siempre te escucho en podcast. Yo no puedo dejar de escucharte todos los días. Qué bien. Oye, Willy, pues siento que esto es un ya no más. Esto es un ya no más. ¿No puede llegar al paso tres? No, no puede. Es que es increíble, Willy, cómo hace dos años y medio tú estabas con la luz casi que te la cortaban, escribiendo cheques sin fondos, y ahorita todo lo que acabas de mencionar que has pagado, a ese ritmo tú vas a juntar el fondo de emergencia. ¿Cuál es tu meta como matrimonio? ¿Cuál es su meta? ¿Cuánto quieren juntar como fondo de emergencia en el pasito tres? Eso es. El paso tres de nosotros es treinta mil dólares. Y la pregunta es la siguiente, antes de ya no más. Cuando termine el paso tres, que ya lo termino por lo menos cuatro o cinco meses, si no quieres. ¿Qué tú me recomiendas ahora? Darle mil dólares a la casa. Tengo una niña de catorce años con un cinco veintinueve. Y tengo un niño de siete años con un cinco veintinueve. Y también está mi mi 401k que está parado, está mi rough IRA que está parado, hasta que termine el pasito tres. Antes de todo eso, cuando junten treinta mil y no tienes la deuda más que la casa, tú me hablas porque vamos a volver a hacer una fiesta. Ustedes tienen que parar todo, invitar a los vecinos, amigos, familia y hacer un fiestón. Vas a agarrar mil dólares y vas a decir, fiesta de a mil dólares. Aquí pagamos todo, porque mil se ha convertido en nada para ustedes. Se ha convertido en nada. O sea, ahora tienen la capacidad de, o sea, mil dólares es nada. Ir a comprar una televisión de mil quinientos, dos mil dólares, eso se hace, o sea, no con los ojos cerrados, pero tú y tu esposa diciendo, ve, la compramos, la queremos, sí, sí la queremos, dale, va, porque no va a cambiar nada, no va a cambiar tu habilidad de generar riqueza, de estar tranquilos, su administración, no se van a convertir en chiflados, porque creo que te escucho algo al cual llegamos mi esposa y yo, que no volvemos atrás. O sea, no vamos a volver a ser como éramos antes. No vamos a volver a tener esa vida de andar batallando con los pagos. Entonces, primero hacer una tremenda celebración de decir, oye, hace poco no podíamos con la luz, ahorita no le debemos nada a nadie más que en la casa, y tenemos treinta mil dólares ahorrados. Van a la iglesia, se ponen de rodillas, le dan gracias a Dios, que se los topó con esto. Y ahora sí, empezamos a caminar el resto de los pasitos y yo camino contigo ahí en cuanto a eso. Pero es básicamente seguir los pasitos que van a ser el paso cuatro, cinco y seis. Quince por ciento en la jubilación, los cinco veintinueves de los niños, todo por encima de eso contra la casa, pero ya no tan apretado como estás ahorita pagando deuda. Ya levantaste tu nivel de vida, ya hay más para salir a comer, ya hay más para la ropa, ya hay más para vacaciones. O sea, ya el nivel de vida se normaliza, le quitas el pie si quieres al acelerador en los ingresos, porque ya estamos nada más en crecimiento, entramos en acelerador, lo que se llama riqueza automática. Hay un libro buenísimo de David Buck que se llama The Automatic Millionaire, donde habla esto, donde nos vamos en cruise control, porque ya está todo estable, está sobre firme, está sobre concreto. Ya nada más viene el crecimiento. Pero bueno, por cuestión de tiempo, Willy, tú te tienes que aventar un ya no más. Es increíble, Willy. Es increíble, Willy. Esto no ha cambiado tu vida, pero la vida de tus hijos, gente a tu alrededor que están experimentando todo esto. O sea, el impacto es, literal, es generacional. Si tú y tu esposa dicen, estamos comprometidos con estos principios, esto es generacional. ¿Estás listo? Sí, sí. Y te va a hacer llegar un regalito fabuloso. Yo voy a contar tres, dos, uno, cuando llegue a uno, a todo pulmón, ya no más. Ahí vamos. Tres, dos, uno. Para la gloria de Dios. Hoy no más. ¡Yo no, no! ¡Ay, qué sabroso! Así se hace, señores. De no tener para la luz. ¿Escucharon esos números? ¿Escucharon eso? Increíble. No cuelgues, Willy. Ahorita, toma, dan tu información. Vas a llegar un regalito. Se llama una transformación extrema del dinero. Una familia que está sobreviviendo a ser una familia. Le llama el libro The Millionaire Next Door, Wealth Acumulators. Acumuladores de riqueza. Pasó de ser de los que derrochan, sobreviven, acumuladores. Escuchan la alegría en una persona. Si a veces el gastador piensa que aprendiendo y juntándose con el machete su vida va a ser amargada porque no van a poder disfrutar. ¿Dónde escuchaste ese amargamiento en esa persona? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¡Uf! Felicidades, Willy. A ti y a tu familia, a ti y a tu esposa. Increíble. Good job. Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!